Hola, soy Gustavo Asbún, diputado por el Distrito 26 de la Florida. Voy candidato a la reelección como muchos diputados de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente. Hoy vamos a tener un gran desafío. El 17 de noviembre tenemos que enfrentar una elección parlamentaria y una elección presidencial, donde juntos podremos iniciar un gran cambio, un cambio de una sociedad más justa y más solidaria, un cambio de un país que va a hacer de Chile un Chile distinto, un Chile justo. Cada día mejor.